Música Con la participación de empresarios del sector turístico se efectuó la capacitación preparatoria para la rueda de negocios Negocia Turismo que se realizará en la ciudad de Buga el próximo 12 de abril. Tuvimos la oportunidad de realizar con los empresarios del sector turístico, no solamente de Buga, del centro del Valle, sino de todo el Valle del Cauca, una capacitación en todo lo que tiene que ver con la forma de afrontar una rueda de negocios, en este caso la rueda de negocios Negocio Turismo. Recordemos que esta rueda de negocios hace parte de una de las estrategias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo que busca fomentar el turismo a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de tener la asistencia de más de 100 empresarios de todo el Valle del Cauca formándose en temas que tienen que ver con negociación, con posibles clientes y también cómo armar paquetes turísticos para presentárselo a estas agencias de turismo nacionales. Negocio Turismo es la rueda de negocios más importante del sector turístico que reunirá 30 compradores de Colombia y 60 vendedores del Valle del Cauca buscando generar un ambiente propicio para posicionar a nivel nacional los productos turísticos del departamento. La invitación es para que a través de la página www.negociaturismo.co los empresarios ingresen y se inscriban como vendedores a la rueda de negocios y tengan la oportunidad de agendar citas para la rueda de turismo que se realizará el 12 de abril en el Hotel Guadalajara aquí en la ciudad de Buga. ¡Gracias!